La más cordial bienvenida al Presidente del Poder Electoral, Dr. Elvis Amoroso. Al Presidente del Poder Legislativo, Dr. Jorge Rodríguez. A las autoridades electorales, a los Presidentes de las Comisiones Parlamentarias, a la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Ezequiva y la Soberanía Territorial, a las diputadas y los diputados, a la actividad con motivo de la entrega al Consejo Nacional Electoral de la solicitud de convocatoria al Referéndum Consultivo para la Defensa de la Guayana Ezequiva. A continuación, palabras a cargo del Presidente del Consejo Nacional Electoral, Dr. Elvis Amoroso. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Y queremos celebrar esta visita del Poder Legislativo Nacional, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Casa del Pueblo, donde se discuten y se hacen las leyes de nuestra querida patria Venezuela. Y agradecemos la presencia del Dr. Jorge Rodríguez, diputado, su Junta Directiva, que está presente hoy aquí, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la República, los rectores, rectoras del Consejo Nacional Electoral. Le damos la bienvenida a ustedes, al pueblo de Venezuela, que está aquí en este recinto y que también está afuera del Consejo Nacional Electoral, acompañando al Presidente de la Asamblea Nacional, a los diputados, a traer una propuesta, una propuesta que será, por supuesto, analizada lo más pronto posible, señor Presidente. Sin embargo, en la primera gestión que hizo la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela sobre este tema del exequivo, el Consejo Nacional Electoral, por unanimidad, su Junta Directiva, había aprobado ya algunas decisiones que tienen que ver con esta materia. Una, señor Presidente, que para atender la propuesta suya y de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, se declara en sesión permanente el Consejo Nacional Electoral. Gracias, señor Presidente. En el día de hoy, señor Presidente, ya se aprobó la fecha del 3 de diciembre para... ...para realizar este referendo con todo el pueblo de Venezuela, que participe todo el pueblo de Venezuela en esta nueva fiesta electoral que vamos a tener en estos días, o en los próximos días. Deseamos, pues, a todo el pueblo de Venezuela, le vamos a estar informando sobre este tema, sobre el documento y el análisis que debe hacer el Poder Electoral sobre las preguntas, y le decimos también que en el cronograma que aprobó la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, tendremos tres días para dar respuesta y presentar ante el pueblo de Venezuela cuáles serán las preguntas para acudir todos los venezolanos el próximo 3 de diciembre. Esto es fortalecer la democracia y esto es darle al pueblo el poder que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como poder constituyente originario. Bienvenido, señor Presidente Jorge Rodríguez, bienvenidos diputadas y diputados, y tiene usted la palabra, señor Presidente. Muchísimas gracias. Estimado doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, presidente del Poder Electoral. Estimado doctor Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Apreciadas rectoras y rectores principales del Consejo Nacional Electoral, rectora Rosalba Gil, rectora Agmé Nogal, rector Juan Carlos Telpino, rectores incorporados a los órganos subordinados del Poder Electoral, rector Leonel Párica, rector Conrado Pérez, rector Gustavo Vizcaíno, rector Francisco Garcés, rectora Antonieta de Estefano Ramírez, rectora Ana Gamboa, rectora Aura Hernández Moreno, rector Imad Saab Saab, rector Fabio Zavarse Pavón, y rector y secretario general del Consejo Nacional Electoral, doctor Antonio Meneses. Queridos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, queridos integrantes de la Comisión Especial, nombrada por la Asamblea Nacional para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, los abrazo y los felicito en el nombre de su presidente, el doctor Germán Escarra y sus vicepresidentes, el doctor diputado Timoteo Zambrano y diputado William Fariña. Diputadas y diputados, se nos han acompañado hoy aquí junto al pueblo de Caracas para presentar una propuesta de unidad nacional, una propuesta que nos implica y nos abarca a todas y a todos, una propuesta donde podamos ir todos juntos y todas juntas independientemente de nuestra ideología política, independientemente de nuestro credo, independientemente de la cosmovisión que acompaña a cada mente humana, podamos todas y todos avanzar para decir, desde nuestros corazones de patriotas, yo defiendo mi territorio de la Guayana Esequiba para decir, el sol de Venezuela nace en el Esequiba. Es una convocatoria a todas y a todos y cuando ese 21 de septiembre, por unanimidad, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en una fecha que queda ya anotada para los albores de la historia de la República de Venezuela, ese 21 de septiembre de este año 2023, por unanimidad, la Asamblea Nacional activó la iniciativa constitucional establecida en el artículo 71 de nuestra Carta Magna, de nuestro Libro de Todos, para que las venezolanas y los venezolanos, por la vía del voto directo, secreto y automatizado, definan los derroteros a seguir por la República, los caminos que emprenderemos, los esfuerzos que haremos para que quede firmemente establecido, más firmemente establecido aún, un hecho incontrovertible, una verdad histórica, una verdad geográfica, una verdad económica y una verdad social. Los límites de Venezuela son los límites que fueron establecidos desde la Capitanía General de 1777, pero digo más aún, Venezuela ha establecido tratados limítrofes con países, y en esta Constitución, en el artículo 10, señala que aceptamos todos los tratados y todos los laudos que no están viciados de nulidad. Lo que hicieron en el año de 1899, a través de un viciado laudo, el llamado laudo arbitral de 1899, fue pura y simplemente un intento de robo de un tercio del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y tiene que salir todo el pueblo, todas sus instituciones, todas las venezolanas y todos los venezolanos de bien, a defender, a defender la Guayana Ezequiva, a defender nuestra tierra, a defender nuestro cielo, a defender nuestras aguas territoriales y nuestro mar territorial. Estamos entonces muy felices, querido presidente Elvis Amoroso, de entregarle el día de hoy dos documentos, un documento donde consta la solicitud hecha al Poder Electoral de que se active o que el Poder Electoral, atendiendo sus prerrogativas constitucionales, se dedique a convocar el referendo consultivo que fue ya aprobado, fue activado como iniciativa por la Asamblea Nacional el 21 de septiembre. También estamos presentando un modelo de posibles preguntas para que en los próximos 72 horas, como usted bien lo dijo, estimado presidente, puedan evaluar las preguntas a los efectos de que se diseñe cuál será el tenor de la consulta a las venezolanas y a los venezolanos. Quiero finalizar agradeciéndole y felicitando la gran eficiencia que han demostrado. No faltaba más en una institución que ha demostrado y ha comprobado la construcción del sistema electoral más eficiente y moderno del mundo entero, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Y es tal el nivel de eficiencia y la dedicación que los cinco rectores han tomado en este tema y en esta iniciativa que ya tenemos fecha. Vamos todas y todos a ese domingo 3 de diciembre que de millones y millones de gargantas del pueblo de Venezuela salga una sola voz. El sol de Venezuela nace en el Ezequiel. Bien, acabamos de escuchar las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Observamos en este momento cómo entrega lo que es este documento para la solicitud del referéndum consultivo. Ha dicho el presidente del Consejo Nacional Electoral que se declaran en sesión permanente para atender esta solicitud. También ha anunciado la fecha cuando se realizará este referéndum consultivo. La fecha es el día 3 de diciembre. Además, el Consejo Nacional Electoral en los próximos tres días va a evaluar lo que serán las preguntas que se le va a realizar al pueblo venezolano precisamente para lo que será este referéndum consultivo. Observamos en este momento lo que ha sido el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral y con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.